conversación de Andrés Manuel López Obrador con Jean-Luc Mélenchon. Por favor te pido que le preguntemos a nuestras fuentes en Palacio Nacional si fue en francés o en español para poderle quitar la cosquillita a Gabriel Cuadri, quien muy preocupado escribía en Twitter, seguramente López domina el francés. Lo que no sabe este diputado es que Mélenchon creo que habla, diría Abraham Mendieta, mejor español que Cuadri, mi querida. Exactamente, de hecho hay una entrevista hace un año justamente cuando Mélenchon estaba por esas latitudes, también tuve una entrevista ahí en el Chamuco y justamente está en español, tiene un español bastante bueno, bastante fluido, mucho mejor que Gabriel Cuadri, así que ahí está también, puede ir a googlearlo, puede buscarlo Gabriel Cuadri, seguramente escuchará a Mélenchon en español. Oye, ya que estamos hablando de la oposición en México, ¿cómo ves a esta oposición que se sentía muy orgullosa de votar en contra de la reforma eléctrica y ahora se siente víctima de persecución por ser tildados, señalados? Deja tú por el presidente, deja tú por la dirigencia de Morena, por el pueblo como traidores a la patria. Bueno, estaba viendo esto, leyendo esto y no voy a poder dormir de la preocupación, con mucho respeto. Mariana Gómez del Campo asegura que denunciará a Andrés Manuel López Obrador y a Morena por calificarla como traidora a la patria. Siguen victimizándose legisladores de oposición, sobre todo diputados y diputadas del PAN, como Mariana Gómez del Campo, que anunció que presentará una denuncia contra el presidente y la dirigencia de Morena. Pues no que estaban de fiesta en la oposición, pues no que están respaldando al pueblo, porque dicen representar al pueblo con su decisión. Pues yo no veo al pueblo que respalde a los diputados en las calles diciendo respaldo a mi diputado del PAN o respaldo a mi diputado del PRI, como si vimos a diez mil personas a las afueras de la Cámara de Diputados pidiéndoles que votaran a favor de la reforma eléctrica. No sé, yo necesito ir al psicólogo para verdaderamente entender esta realidad que ven ellos y que yo no veo, Alina. Bien, en realidad además es incluso insultante para la población el creer que ellos y ellas que han estado informándose que es parte de esta politización natural de este tipo de procesos, ¿no? Que se asumen en las dimensiones que sea de progresismo o de izquierda, que viene una consecuente politización y conciencia de la ciudadanía. Creo que es bastante insultante creer que millones están allá afuera esperando a que Mario Delgado, a que Citlaly Hernández estén tuiteando, les digan qué hacer, cómo pensar, o incluso el mismo presidente Andrés Manuel. Yo creo que hoy no se dimensiona el tema de la conciencia que ha adquirido el pueblo mexicano. Esto no ocurría y lo hemos insistido una y otra vez en este espacio, Vicente. No ocurría que la gente se aventara a las sesiones completas, ni de la Cámara de Legisladores, ni de la de Senadores, ni de absolutamente nada. Había una, un velo, ¿no? Dentro de mucha de la población y la otra era también unos medios que no les importaba hacer conciencia en el debate. Simplemente era mostrar, ¿no? Su versión. Y hoy la gente ahí está, alzando la voz ante lo que están ellos y ellos, ellos y ellas mismas informándose. Qué bueno que mencionas esto, Alina, porque en una, en varias jornadas históricas, la jornada del domingo, la jornada del lunes, ambas en la Cámara de Diputados y la de ayer martes en el Senado, salvo que tú me digas que un medio electrónico, televisión, radio, dio cobertura de lado a lado, de inicio a fin, como lo hicimos algunos medios, con nuestras limitaciones, obviamente, algunos medios independientes, pero si no, si no me corriges, si no me das ejemplos, pues voy a decir que hubo un gran desprecio para las audiencias de parte de estos medios de comunicación. Totalmente, de hecho, afuera sí alcancé a ver, no recuerdo si era Telemundo, Univisión, pero bueno, también la gente como parte de esta misma politización y conciencia sobre lo que significan este tipo de medios, les llovió, ¿no? Y de chayoteros para abajo no los pasaban, y efectivamente, ¿no? Como con las limitaciones o lo que sea, estuvimos allá afuera, estuvimos hablando con la gente, estuvimos, tú estuviste hablando con los legisladores, así fue su Gabriel Cuadri diciendo barbaridades, que yo repliqué ese video por todos lados, que te contestó que estaban buscando poner las piedras, ¿no? La primera piedra del socialismo, y decía, caray, ¿no? Resulta que ahora Andrés Manuel está mandando iniciativas socialistas al Congreso y una ni enterada, pero incluso, ¿no? Ese tipo de preguntas no las encontrabas en otros medios corporativos, ni mucho menos. Entonces, el decir que hoy hay un linchamiento, en realidad creo que ellos llaman linchamiento a esa conciencia popular que no les beneficia porque sus acciones no benefician ni reditúan al poder popular, no reditúan al pueblo mexicano, y la gente lo sabe, la gente les está escuchando, está viendo cómo están votando, y eso les molesta. Eso no es linchamiento, eso es un avance en la conciencia de la población hoy en nuestro país, y claro que van a estar disgustados, claro que van a alzar la voz y van a decir que les están linchando. Lo cierto es que creo que no hay una vuelta atrás, espero que no haya una vuelta atrás, porque más allá de que la gente está aprendiendo a hacer uso de estos mecanismos de democracia participativa, hacer las consultas, los referéndums, lo cierto es que cuando la población adquiere una conciencia de dónde está parada, de hacia dónde está caminando, eso no se echa para atrás tan fácilmente. Entonces, yo creo que también, ¿no? De fondo está ese miedo de que ya no van a estar en la Cámara, ya no van a ser representantes, hay un voto de castigo, que la gente hoy tiene mucha más claridad, y que también, ¿no? Hay que llegar a esa población que sí eligió a estos diputados de derecha, ¿no? Que sí se siente representada, y decirles, oye, ¿de qué lado estás? Y fíjate, ¿no? Hay que hacer más conciencia aún, porque sí hay gente que eligió a Gabriel Cuadres, y hay gente que escogió a Samuel García, ¿no? Eso es lo peligroso, pero sobre todo hay que seguir avanzando. A Margarita Zavala, deja tú, no, no. No, 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 es que, de que hay, hay, de que hay, hay, mi querida Alina Duarte. Oye, pues, estemos al pendiente de toda la información, y aquí nos vemos mañana o antes, si lo amerita la noticia, con el reporte, querida Alina. Por lo pronto, cerremos invitando a la gente. Te veo cada vez más activa en Twitter. Me gusta, me gusta, porque dejas la víbora chillando, querida Alina. Pues ahí está, así es, vayan, síganme en Twitter, me encuentran como arroba, Alina Duarte, guión bajo en Instagram, guión bajo, Alina Duarte, en Facebook punto com, diagonal, Alina Duarte periodista, ahí estamos, también mi canal de YouTube, y nos vemos, claro, está todas las noches aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo, y a la auditoría de Sin Censura. Igualmente, Alina, que descanses. Buenas noches.